Susana Luchi en Sangre en sus manos. No juegues con la comida, cariño. Mamá siempre me deja. Pero mamá no está aquí ahora. ¿Residencia Collins? Eve, el tráfico está horrible. Dígale al señor Collins que pronto llegaré a casa. Se lo diré. Todo bajo control. ¡Ah! 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 Creí que no vendrías a despedirte. ¿Quién te quiere más que nadie? Mamá. ¿Y quién es la persona en todo el mundo en la que puedes confiar? Mamá. Estuve en el club hoy. Jugué golf con O'Brien. Me ganó por cuatro hoyos y... Fue mi turno pagarlo todo. Ese fue mi día. Los casados se cuentan qué pasó en su día. Es tu turno. Adelante. Lamento llegar tarde. La avisé ahí, fui de compras, perdí noción de la hora y el tráfico estaba horrible. Me gustaría saber a qué tiendas fuiste. Necesitas saberlo. Y también ver qué fue lo que compraste. Stewart, por favor. Y también ver los recibos. ¡Stewart! ¿Y dónde estabas? Fui a Bloomingdale's a ver zapatos, anima a Marcus por perfumes y a Beardorf por doce marinos para que me hicieran el amor. Te gusta el lado ruso, ¿verdad? ¡Isabel! ¡No creas que soy un tonto! ¿Qué diablos nos está pasando? ¡Vendido a la dama de la mesa número tres! Estoy seguro que usted y su familia lo disfrutarán por muchos años. A continuación, el ítem número 626. Un ítem bastante original. Una creación del artista Salvatore Delgado. Es el único de su especie. Comenzaremos con un mínimo de dos mil. ¿Alguien dijo dos mil? Escuche dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Tenemos dos mil quinientos. Dos mil quinientos a la una. Dos mil quinientos a las dos. Tres mil. Tenemos tres mil. Es demasiado pagar por eso. Escuche tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Tres mil quinientos. Tenemos tres mil quinientos. Cuatro mil. Isabel, no sigas con eso. Cuatro mil a la una. A las cuatro mil quinientos. Cinco mil. Tenemos cinco mil ahora. Cinco mil a la una. Cinco mil a las dos. Ocho mil. Ocho mil. Tenemos ocho mil a la una. A las dos. Vendido al caballero a mi derecha. ¿Cuándo nos iremos a casa? A casa, cariño. ¿Cuántas niñas pueden decir que asistieron a una fiesta como esta? Vamos, siéntate, mi amor. Siéntate. Isabel, tú decides quién tiene la razón. Tu esposo discute que la economía no se puede expandir sin la amenaza de la inflación. James, no porque mi esposa sea una autoridad en derrochar dinero, la hace una experta en economía. Es tu opinión. ¿Qué dices tú? Mi esposo tiene razón. ¿Lo ves? Tengo habilidades en otras áreas. Te veré después. Disculpen. Quisiera presentarme. Soy Richard Davis. Soy Stieber Collins y ella mi esposa, Isabel. Y yo me llamo Ruby. Eres tan hermosa como tu madre. Espero que no estén molestos. Por supuesto que sí. Mi esposa jamás perdona a quien le impide conseguir lo que quiere. Veo que tendré que esforzarme mucho para ser perdonado. Podría empezar pidiendo este baile a su esposa. Permiso. Eres un atractivo ganador. Debe ser el traje alquilado. Te ves muy bien. Como nacido para llevarlo. Suena como un bonito cumplido. Aquí tienes otro. Eres un buen bailarín. Gracias. Toma un tiempo entregarse por entero la música. ¿Entregarse por entero? Eso asusta. No, con un compañero confiable. Alguien que entiende el ritmo y el tiempo. Exactamente. Alguien que sepa disminuir la velocidad. ¿Y cuándo aumentarla? Actualmente es difícil encontrar a un hombre que guíe bien. Hay uno más cerca de lo que piensas. No puedo entender a ese tal David. Gastar todo ese dinero en una joya. ¿A quién trata de impresionar? Pareciera algo personal. Creo que tú lo tomaste como algo personal. Stewart, solo bailamos. ¿Qué insinúas? Nada. Solo fue una observación. Estoy rendida. Cansada. Además, sabes que solo te amo a ti. Espero que eso sea verdad, Isabel. Sabes bien que lo es. No, no estoy muy seguro de eso. Entonces tendré que probártelo. Isabel, te dije que no fueras ahí. Tu padre no quiere jugar. Él siempre te ha ignorado, Isabel. Él solo debe preocuparse de sí mismo. Es una trampa, Isabel. No lo necesitas. Es una trampa. No puedes confiar en él. No lo necesitas. No esperes nada de él. No puedes confiar en él. Aprende a tomar lo que necesitas. Tienes que mantener el control, Isabel. Aprende a tomar lo que necesitas. Mantén el control. Mantén el control. Mantén el control. Tienes que mantener el control, Isabel. Mantén el control. Mantén el control. El control, Isabel. Stan, me estás matando. Me tienes acorralado. Escucha, llévate esa gaveta por $260 y yo te daré una caña de pescar gratis. Pero Stan, el bote tiene una brecha en el casco. Es muy pequeña. Inviertes $5,000 en repararlo y lo vendes en el doble. Lo tienes todo calculado, ¿verdad? Sí, así es. Bien, te propongo esto. Te pagaré $185,000, pero tráelo tú mismo. De acuerdo. Gracias, Richard. Te agradezco mucho esto. Yo sé que sí. Debo irme. ¿Qué puedo pensar con un bote que está roto? Tienes un corazón blando. Es un viejo amigo. Tuvo un momento difícil. Te traje un regalo. Es tiempo de tener uno propio. Habrá otras ocasiones y necesitarás un smoking. Gracias. Estoy sorprendido. Lo pasé fantástico. Quizás venda un bote o dos. No sé qué haría sin ti. Es mejor no considerar esa posibilidad. ¿No te asusta que alguien vea por las ventanas? No más de lo que siempre he estado. Fue interesante ver a Stewart por primera vez. ¿Y? ¿No parece un tipo tan malo? Stewart es un buen actor en lugares públicos. Y yo actúo mejor en lugares privados. Clubes de campo, escuelas, subastas de caridad. Es un mundo diferente al que yo me crié. Estás en este mundo ahora. Te sienta muy bien. Tal vez. Alguien me pidió volver mañana y hablar en el seminario de la sociedad marítima. ¿Eso te sorprende? Tú sabes mucho más de botes que cualquiera de esos vejistorios. Solo sé que me siento muy bien cuando estoy contigo. Shh. ¿No sería maravilloso que siempre fuera así? Podría ser. Divórciate de Stewart. Ah, shh. No arruines las cosas. En los tres meses y dos semanas que estamos juntos, solo te escucho decir lo feliz que eres conmigo. Tú no entiendes. Es decir, Stewart nunca me dará la tuición de Ruby. Solo disfrutemos nuestro amor. Tengo algo para ti. ¿Cierto? Sí. ¿Qué es? Ábrelo. Oh, Richard. Oh, mi amor. No era necesario. No esperaba esto. Es hermoso. Quiero que sea tuyo. Ah, pero yo no puedo usarlo. Claro que sí. Úsalo para mí. Se ve magnífico. Será misterioso. ¿A dónde vas? Tengo sed. ¿Quieres algo para beber? Seguro. Sorpréndeme. ¿No lo hago siempre? Oh, cielos. ¿Qué sucede? Afuera. Hay un hombre. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay un hombre ahí. ¿Dónde? Sé que estaba ahí. Pero no veo a nadie. Stewart lo hizo. Me está haciendo espiar. ¿De qué estás hablando? Él lo sabe. ¿Desde cuándo? Tengo que salir de aquí. Isabel, ¿ha pasado eso antes? Tengo que irme de aquí ahora. Bueno, ¿y qué tanto importa? ¿Qué tanto si lo sabe? Tú no conoces a Stewart. Isabel. Isabel. Espera. No puedo. No puedo. Isabel. Isabel. ¿Hola? Tienes razón. Alguien te seguía. Stewart sospecha. ¿Qué te dijo? No puedo hablar ahora. Nos peleamos y se enfureció. Isabel, abandona esa casa ahora. Está bien. Gracias. Lo disfruté mucho. Si me invita a hacerlo de nuevo, estaré dispuesto. Estoy muy agradecido. ¿Davis? Stewart Collins. Nos conocimos en la subasta. Sí, ¿cómo está? Bien. No sabía que era miembro del club. Bueno, no lo soy aún. Presenté mi solicitud, pero no sé si me aceptarán. Bueno, hay que mantener a la gente alejada. Disculpe. Bromeo. Solo bromeo. Oh, sí. La Sociedad Marítima me invitó para hablar en una de sus conferencias. No me diga. Bueno, ¿por qué no me acompaña con un cigarro? ¿Permiten fumar aquí a la gentuza? Bueno, haremos una excepción esta vez. Vamos. Olvidé a lo que se dedica. Soy dueño de una empresa de yates. Oh, usted vende botes. Inversiones para adentro son a mejor. Mi esposa ama los yates. Recuerda a mi esposa, ¿cierto? Sí. Hermosa mujer, ¿verdad? Sí, así es. Gran bailarina. Nunca me gustaron los botes. Ni antes ni después. Cuestión de gustos. Soy apegado a la tierra. Me gusta saber que lo que piso es muy sólido. A mí me gusta construir un fuerte, cavar un foso y luego defenderlo con todo lo que tenga. ¿Entiende? Sí. Yo también soy parecido. Ah, pero qué bien. sabía que usted y yo teníamos algo en común. Esto es lo que buscas. Me asustaste. ¿A dónde te arrancas? Veré a Evelyn. Hace tiempo que no la veo. Quiero hablar contigo. No puedo. Estoy atrasada. Unos pocos minutos más no importarán. Tú no me dejarías tener la auténtica si es que compré la versión de fantasía. ¿Y qué hay de esto? ¿Qué es? Es un recibo de una agencia de detectives. Te estoy espiando. ¿A mí? Si me estás engañando, quiero saberlo. Oh, eres muy venenosa, Isabel. Cuidado con morderte la lengua. Tengo que irme. Nuevas reglas, cariño. Para que las acates. No tendrás acceso a mi dinero. No más tarjetas de crédito. Si quieres un bendito centavo de mí, tendrás que arrodillarte y rogarme. Como la humilde esposa que eres. Isabel. Olvidaste algo. Maldición. Veamos qué hay aquí. Creo que dejamos un frasco de caviar en la tienda. Debería ir por él. Oh, no. Tenemos todo lo necesario. Champaña, langosta, lo necesario. Espera a probar el paté y sentirás que entras al paraíso. Isabel, es solo comida. Vamos a divertirnos mucho. Sabes, la puesta de sol en mi bote es incomparable. Desearía que te quedaras toda la noche. Oh, yo también. Mmm. ¿Cómo se siente? Mmm. Maravilloso. Un poco más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Perfecto, sí. ¿Qué es esto? ¿Mmm? Oh, nada. Claro que es algo. Una pequeña herida. ¿Cómo te la hiciste? Richard, no. De verdad no es nada. Estevuer te la hizo, ¿verdad? No fue intencional. Nos peleamos y... ¿Y te estranguló? Tienes que dejar esa casa. No puedo. Si no te da el divorcio, nos iremos de aquí. Richard, no conoces a Stewart como yo. Tú, yo y Ruby nos esfumaremos de aquí. Richard, traté de dejarlo antes. En una semana me encontró y me regresó a casa. Bueno, entonces iremos a la corte. Conseguiremos una orden de restricción. Richard, no funcionará. Ah, él tiene conexiones. No puedo escapar. Si lo hago, me encontrará, me quitará a Ruby. A tipos como Stewart. Los he observado toda mi vida. Creen que con solo mirar algo los convierte en dueños. Yo estaré bien. Todo estará bien. De verdad. No puedo escapar. No te preocupes. Tuve una maravillosa tarde. También yo. El paté no estuvo nada mal. Te veré pronto. Seguro que sí. Conduce con cuidado. Lo haré. ¡Isabel! ¡Isabel! ¿Estás bien? Sí, creo que sí. ¿Estás segura? Vi al carro moverse. Creí que te estrellarías. Yo también. ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? No lo sé. Puse el pie en los frenos. Los presioné y nada pasó. Hay un corte en el tubo de frenos. ¡Ese hombre está loco! ¡Oh, Dios! Lo siento, amor. Calma. Calma. Estás temblando. No puedo creer que Stewart pueda hacer algo como esto. Si saboteó tus frenos, escapaste cualquier cosa. Richard, ¿sabes qué significa esto? Vamos a tener que separarnos. Eso es lo que ese canalla quiere. ¡Él ganó! ¡Él ganó! Isabel, no puedes. No puedes volver a Stewart. ¿Quieres que Ruby crezca en la misma casa que él? ¿Qué hay de nosotros? Yo te amo. Él es muy poderoso. Tiene muchas conexiones. No, no lo creo. Tú no conoces a Stewart como yo. Con dinero cualquiera consigue conexiones. No te entiendo. Hay que preocuparse de él antes que él lo haga con nosotros. ¿De qué estás hablando? Déjame a mí. Richard. Tranquila. Solo confía en mí. Confía en mí. Deme un café negro, por favor. Vive la vida, amigo. Te recomiendo un cappuccino con doble crema de mezcla árabe. Uno para mí. Él paga. ¿Acaso eres Mike Lee? No, yo soy Juan Valdés. Mi asno está estacionado en la esquina. Un asno. Me parece divertido. Gracias. Anda, cariño. Papá jugará golf. Lo sé. Él no diría que sí, pero le gustará que estés con él. Entonces, pídele la bicicleta. Anda, encanto. Hola, mi pequeña. Bueno, no tendrías mucha diversión viendo a papá jugar golf toda la tarde. Está bien, está bien, 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 bien. De acuerdo. Pero no creo que necesites una hoy. Cada día te pareces más a tu madre. He investigado un poco. Y vi tu nombre. Soldado Internacional. Hay un 10% de descuento por mencionar el anuncio. Imagino que has estado en situaciones peligrosas. Escucha, no has venido aquí por mis memorias, así es que vamos al punto. De acuerdo. Si una persona quiere que otra sea eliminada, ¿se puede negociar hipotéticamente? No conmigo. Pensé que tenías experiencia. Soy un soldado profesional, un mercenario. Tengo una AK-47 de viaje. Tú necesitas un contratista, hipotéticamente. Dame un nombre. Tal vez. Pero eso costará algo más que un capuchino. Tendrá que ser de otra forma. No la hay. Richard, no lo hagas. A ver, no me sentaré a descansar mientras tu vida peligra. Pero tú también pones tu vida en riesgo. Una vez hecho los arreglos, no habrá de qué preocuparse, querida. Pero si algo te sucede... Eso no pasará, querida. Lo único que ocurrirá es que estaremos juntos, como lo planeamos. Todos los participantes de la competencia deben prepararse para iniciar el juego en la zona norte del complejo deportivo. Todos dirigirse a la zona norte. El campo de juego está abierto. Vayan todos ahora. ¿Kervin Doyett? ¿Quién eres, chofer de limusinas? ¿Quieres trabajar? Todo lo necesario ahora es un trago, amigo. De acuerdo. Bien. Bien. Salud. Te diré dónde encontrarlo y cuándo estarás solo. No. Siete mil quinientos ahora y lo mismo cuando termines. Bien, pero quiero ese dinero y lo quiero en billetes pequeños de diez y veinte. ¿Vienes preparado? Quiero que el trabajo se haga rápido. A comienzos de semana. Bien. Estoy a tu servicio. Asegúrate mañana en la tarde de estar en algún lugar donde te vea mucha gente. No sé si podré resistir todo esto. Stewart se lo buscó. Solo nos protegemos de él. Lo sé, pero... estoy asustada. Sé que lo estás. Todo está bajo control. No sé, pero no sé. Estoy asustada. Estamos en su trabajo. No sé. 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 Cariño, no hagas sesos poco femenino. ¿Señor? ¿Señor? ¿Stewart Collins? ¿Quién diablos eres? Bien, toma lo que quieras y sal de aquí, ¿de acuerdo? Gracias, lo haré. No te vi bien, no puedo identificarte, así que nadie será dañado. Excepto usted. Deje a mi familia fuera de esto. ¿Su familia? Su esposa anda con su hija y la niñera está libre. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo lo sabes? No sé. ¿Alguien le pagó por esto, eh? ¿Alguien te pagó por esto? ¿Quién? ¿Cuánto te pagaron? ¿Te pagaron, cierto? ¿Alguien te pagó? Oh, un negociante. ¿Quiere hacer negocios? Lo igualaré. Ah, sí. Lo doblaré. Solo dime. Dime cuánto te pagan. Vamos. No, escucha, Stuart. Es mucho dinero, unos 20 mil dólares. Le daré 40 ahora mismo. Tengo 40. Tengo 40 en el estudio. Aquí tengo un reloj de oro. Tómelo. Tiene un valor de 10 mil. Vamos, tómelo. ¡Tómelo! ¡Tómelo! ¡Guau! Tenlo. Es tuyo. Lo está haciendo muy bien. Muy inteligente. No tengo nada más que hacer aquí. Solo quiero pedirle un favor. Que se ponga de rodillas sobre el piso. ¿Por qué? Bueno, pues, porque no quiero ver a la policía aquí antes de mi huida. Arrodíllese. Lo ataré con algo. Coloque las manos atrás. Nadie saldrá herido, ¿no? Somos hombres de negocio, ¿cierto? Cierto. Y un trato es un trato. Hola. ¿Hay alguien en casa? Hola. Señor Collings. Señora Collings. ¿Hay alguien aquí? Disculpe. Buscamos a la señora Stuart Collings. Oh, eh... La madre de Ruby... Bueno, Ruby está derrosado allá y ella la está abrazando. Oh, gracias. Estuviste magnífica. Podrías ser primera bailarina un día. Señora Stuart Collings. ¿Sí? Soy el detective Beers y este es mi colega detective Nelson. Somos de la unidad de homicidios. ¿De qué se trata? Podríamos hablar en privado. Ruby, cariño, ve a preguntarle a la señora Chills cómo será tu vestuario. Señora Collings. Lamento informarle que su esposo murió. ¿Qué? Sentimos mucho su pérdida, señora Collings, pero tendremos que hacerle algunas preguntas. ¿Dónde está mi esposo? Necesito verlo. El médico forense está en su casa. Deberá identificar el cuerpo. Disculpe. Debo hablar con mi hija. Por supuesto. Volveremos luego. Rubi, tenemos que irnos. ¿Qué ocurre, mamá? Tendrás que ser una chica muy valiente. Algo terrible ha pasado, cariño. Algo que cambiará nuestras vidas para siempre. No puedo entender quién haría algo así. Eso estamos tratando de saber. ¿A qué se dedicaba su esposo, señora Collings? Era inversionista. ¿De qué tipo? En realidad, nunca lo supe. Solo sé que arriesgaba dinero. ¿Su esposo tenía enemigos? No que yo lo sepa. Estoy confundida. Uno de sus oficiales dijo que el motivo fue el robo. Hay que ver esto desde todos los ángulos. Un hombre rico y poderoso como su esposo pudo aventurar el capital de alguien que no quedó muy feliz con el resultado. No puedo creer que... Stewart de verdad esté muerto. No puedo creer que esto esté pasando. ¿Cuánto dinero mantenía su esposo en la caja fuerte? Algunos miles de dólares para emergencias. ¿Guardaba algo más ahí? Yo nunca la abrí. Jamás me enseñó la combinación. Señora Collings, lamentamos preguntarle esto, pero usted y su esposo tenían algún tipo de problemas. ¿Problemas? Dificultad conyugal. Oh, Dios, no. Stewart y yo nos amábamos. Por supuesto que a veces reñíamos como todo matrimonio. Yo no sé qué voy a hacer sin él a mi lado. No puedo creer que ya no esté. Yo no puedo creerlo. Lo siento. Lo siento. Es demasiado duro para mí. Confiaba en Stewart para todo. Lamentamos su pérdida. Muchas gracias, Paul. Buen trabajo, oficial. Es una mujer muy hermosa. A ella no le interesó preguntarnos cuánto tardaremos en atrapar al asesino. Tal vez lee el periódico. Debe conocer la complicación de una investigación. Tal vez, tal vez, tal vez. ¿Qué vamos a hacer sin papá? Nos uniremos más que nunca. ¿Puedo contar con tu ayuda? Sí. Tú eres lo más importante en todo el mundo. Nadie es más importante en el mundo para mí. Tendríamos que ser más fuertes. Solo tú y yo ahora. Hotel el periódico. ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, tenía que venir. No vengas, no deben vernos juntos. Por favor, no te enojes conmigo. Es solo que sin ti estoy aterrorizada. Terminó. Todo está hecho. Pide un deseo, cariño. ¿Cómo está Ruby? Pregúntale a su terapeuta en 20 años. Ruby, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Te gusta? Me encanta. Gracias. No hay por qué. Que lo vean tus amigos. Sí. ¿Le gustó? Sí. ¡Qué bello collar! Creo que no nos han presentado. Lo siento. Martha Clark. Él es mi amigo Richard Davis. Un placer conocerla. El placer es mío. Martha es una parte esencial de nuestra comunidad. Se encarga de que los chismes lleguen de inmediato a todos. Sí, por supuesto. De acuerdo, sargento. Bien. No hay pastel hoy. Todas son iguales. Ya está viendo a otro tipo. ¿Y? ¿Y? Me hace pensar que cuando llegue mi hora, Ana me llorará por lo menos cuatro semanas antes de salir con otro tipo. Tu esposa es una buena mujer. Pero Isabel Collins no es el tipo de mujer que se queda en casa el sábado por la noche. Algo huele mal, ¿cierto? Escucha, Lenny. Hablamos con la niñera, el jardinero, los vecinos, sus amigos, sus amigas y nada conseguimos. Nada, ¿eh? Escucha bien. ¿Qué pasa si ella veía a este tipo antes que el esposo fuera eliminado? No hay pruebas de eso. No todavía. Es cierto. Como abogado de Stewart y amigo de ambos, es mi responsabilidad asegurar que todos los bienes de Stewart serán transferidos a ti sin complicaciones. Estaba pensando, Harold, yo no sé mucho de estas cosas, pero ¿sería posible liquidar alguno de los bienes de Stewart? Bueno, sí, pero... Tomará un tiempo. Es una complicada serie de transacciones. Sucede que sin el salario de Stewart me temo que Ruby y yo quedaremos cortas de dinero. Sí, por supuesto. Stewart tiene algunas propiedades industriales que podrían ser puestas en venta. Permíteme hacer un par de llamadas. Gracias, Harold. No puedo describir lo desorientada que estoy sin Stewart. No sé qué podría hacer sin ti, Harold. ¡Richard! ¿No me dijiste que vendrías? Sí, sé que no debí. ¿Algo anda mal? Sí, Isabel. Es mi brazo. Es mi brazo. Mi brazo derecho. Son hermosas. ¿Cuál es la razón? No sabía que debía haber alguna razón. En realidad, creo que sí la hay. He estado pensando mucho, Isabel, y... No quiero que vivamos separados en adelante. Creo que Ruby me quiere. ¿Está por aquí? Yo la quiero mucho y... Y quiero que seamos una familia. ¿De qué estás hablando? Bueno, debemos tomar un rumbo definido. Quiero que nos casemos. ¿Casarnos? ¿No crees que es muy pronto? No, no lo creo. Tres meses, seis meses, no hará mayor diferencia. Richard. Isabel, toda mi vida lo esperé. Esperé salir de la marina. Esperé comenzar mi propio negocio. Esperé la mujer ideal. Ahora sé que eres tú. Me enamoré y no quiero esperar más. Creo que... No, no es necesario. No importa lo que es necesario. Ambos estamos enamorados. Isabel. Si acepto casarme contigo, ¿prometes no dudar nunca del amor que siento por ti? Sí. Sí, lo prometo. De acuerdo. Me casaré contigo. Me casaré contigo. Todo resulta perfecto. Sí. Homicidios. ¿Puedo hablar con el detective Pierce? Con él. Hablé Isabel Collins, tuve el valor de ver las cosas personales de mi esposo y encontré algo que tal vez usted debería saber. ¿Qué cosa? El reloj de mi esposo no está. Él lo usaba siempre. ¿Cómo era el reloj? Un Rolex presidente de oro sólido. No sé si él lo registró. Parece caro. No estoy segura del valor exacto, pero creo que alrededor de 10,000. Encontré algo más. Un número de registro. J95723. ¿Esto ayuda, detective? Podría ser. Por favor, llámeme si hay algo nuevo. Será la primera en saberlo. Gracias, detective. ¿Qué sucede, Lenny? Si en tus manos cae un reloj de oro, ¿qué es lo primero que harías? Me arrodillo y agradezco a San Judas. Pero lo robaste. Me calmo hasta que todo se enfríe. ¿Y? Y llamo a todos los reducidores que operan en la zona. Este está bien. Ruby, ¿qué te parece? Quédate con ese, mamá. Es hermoso. Es maravilloso. Lo llevaremos. Richard. Es un anillo de 20,000 dólares. ¿Y qué? Quiero lo mejor para ti. ¿Estás seguro? Cariño. No hay problema. En pocos días todo lo que es mío será tuyo también. Gracias. Seguro que sí. Te estaré esperando. Pero tendrás que venir tú mismo a buscarlo. No, no, no. No hay problema. Ajá. Y saludos a Sandra. Bien. Vamos, Junior. ¿Qué ocurre? Un golpe de suerte. Vale el doble de eso. No para mí. Está bien, está bien. Deme un par de minutos para traer el dinero. Solo dice prisa, ¿entendido? La gente está demasiado impaciente. Ah, por favor. El tipo de camisa roja, a la vuelta. ¡Policía! ¡Espere! ¡Ven por él! ¡No irá a ninguna parte! ¡No muevo músculo! ¡No se mueva! ¿Qué es el objeto? Si no se mueve, no habrá daño. ¡No! ¡No me estoy moviendo! Amado Supremo, nos hemos reunido aquí en la presencia de Dios para ser testigos y bendecir la unión de este hombre y esta mujer en sagrado matrimonio. Ahora, Balística está analizando tu pistola y la bala que sacaron de la cabeza de Stuart Collins. Si coinciden o si hay coincidencia, tu trasero estará en riesgo. Sí, sí, sí. Tienes una alternativa. Es cuestión de entenderse. Cerrar la boca no te ayudará. Di quién te contrató y llegaremos a un acuerdo. ¿Contratar? ¿Cómo sabe que me contrataron? Porque una basura como tú no encontraría a Stuart Collins sin que alguien te indicara el camino. Richard, ¿acepta usted a Isabel como leal y fiel esposa en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. ¿Y de qué arreglo estamos hablando? Eso se llama AD. No, la AD va con recomendación policial. Usted lo sabe. Isabel, ¿acepta a Richard para amarlo y respetarlo desde este día? Acompañarlo en la enfermedad y en la salud hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. En una situación como esta, lo mejor es el hombre uno. ¿Hombre uno? Eso es cuatro a veinticinco. Usted está loco. No hay acuerdo. ¡Olvídese! ¿Acaso prefieres la lista de condenados a muerte? ¿Hay alguien aquí que se oponga a que estas dos personas se unan en sagrado matrimonio? Si la hay, que hable ahora o calle para siempre. Se lo dije. No conozco su nombre. De acuerdo. ¿Dónde te encontró el tipo? Me encontró cuando salía de prisión. Pasaba por ahí en auto. ¿Qué clase de auto? Un auto blanco. ¡Vamos, Dodget! ¡Piensa! ¿Qué tipo de auto? Bueno, de una cosa estoy seguro. Era un auto alquilado. ¿Qué te hace decir eso? Porque tenía un listado pegado en la ventana trasera, como cuando salen de reparaciones. Entiendo. El tipo que te contrató, ¿cómo era? No sé. ¿Cómo se veía? Bueno, usaba lentes de sol. ¡Ah! Vamos, Dodget. Puedes mejorar eso. Muy bien. Déjame enseñarte el álbum familiar. Te refrescará la memoria. Con este anillo me uno a ti. Este es. ¿Estás seguro? Sí. Seguro. Vamos. ¡Ey! 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 Con este anillo me uno a ti. Por la facultad concedida a mí, los nombro esposo y esposa. Puede besarla. ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Richard Davis? Sí. ¿Qué es esto? Disculpe, esto es algo privado. Queda bajo arresto por la muerte de Stuart Collins. ¿Qué? Tiene derecho a guardar silencio. ¿De qué está hablando? Todo lo que diga será usado en su contra en la corte. Esto es ridículo. Oh, Dios mío. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar a un abogado, la corte le otorgará uno a usted. ¿Entiende sus derechos? ¡Richard! Quiero asegurarme que entendí bien. ¿El hombre que desea que defienda el sospechoso número uno del asesinato de su esposo es el mismo hombre con el que se casó? Eso es correcto. ¿Y el juez no le da la libertad bajo fianza porque lo considera de alto riesgo? Correcto también. Bueno, me halaga que piense que soy el profesional ideal para este caso. Yo hice mi trabajo. Su reputación es impecable. ¿Qué aspectos? Cuando llama a sus clientes al estrado y convence al jurado de que son inocentes. Es una táctica riesgosa. Puede funcionar en contra si el abogado no prepara bien a su cliente. La AD hizo un trato con el hombre que le disparó a Stuart. Le declarará que Richard lo contrató. Si él es un convicto, como usted dijo, puedo destruir su testimonio en pedazos. Así lo espero. Pero si falla, él tendrá la oportunidad de subir al estrado. Con su ayuda podrá soportar las preguntas del AD. Da la impresión que usted sabe mucho de leyes. Ah, no. Sé mucho acerca de usted. Usted y mi esposo tendrán que tomar decisiones juntos. Un juicio como este será muy caro, lo sabe. El dinero no es problema. Me considero una mujer de ilimitados recursos. Tenemos un comprador interesado en las propiedades que discutimos. Oh, Harold. Eso es maravilloso. ¿Espero pronto una respuesta? Pienso que sí, pero estas cosas tomarán tiempo. Lo siento. ¿Seguro que piensas que soy una mujer histérica? De ninguna manera. Has estado bajo una enorme presión. No quiero que te preocupes. Deja que yo me encargue de todo, ¿eh? Oh, Harold. Es tan grato tener a alguien como tú en quien confiar. Gracias. Mamá. Dime, cariño. Y Richard, ¿cuándo volverá? Dulzura. Ven aquí. Tenemos que estar preparadas para todo, ¿correcto? Y no olvides esto. No importa qué suceda, tú siempre me tienes a mí y yo también a ti. Alegremos inocencia y veremos si el Estado prueba lo contrario. Ese tipo es un ex convicto. Él dijo que usted lo esperaba cuando cruzó las puertas de la cárcel. Bueno, él puede decir lo que quiera. Pero usted estaba en el área. Estudiaba un bien raíz. Llamé a la gente de propiedades que usted fue a ver. Escúcheme, concerté una entrevista con él por una propiedad. Mi intención fue verlo, pero luego creí mejor darme una idea de esa tierra y conducí hasta allá. Terminé perdido y olvidé llamar a la gente para cancelar la cita. Soy inocente. Casi no conocí a Stewart Collins. Terminó casándose con su esposa. ¿Y qué? ¿Acaso es un crimen? Para algunos, jurado. Elija alguno que pueda conocer. Estoy de su lado. Mi esposa me contó que usted se ha destacado por llevar clientes al banquillo. Sí, y es exactamente lo que voy a hacer con usted. Puede ser apresurado. Es decir, un buen abogado puede hacer que un inocente aparezca culpable. En mi opinión, usted no tiene elección. ¡Un auto! Ahí viene. Señora Davis. Señora Davis. Una palabra, por favor. ¿Puede darnos alguna declaración? Por un momento. Señora Davis. Por favor, señora Davis. ¿Me puede hacer algún comentario con respecto al juicio? ¿Piensa que el resultado final será positivo? Señor Dodgett, quiero asegurarme que todos entiendan su rol aquí. Usted es el hombre que mató a Stewart Collins, ¿correcto? Objeción, su señoría. El testigo acaba de admitir que... Ya llegada. Una vez más, señor Dodgett, ¿le disparó a Stewart Collins en la nuca con una pistola calibre 38? Sí. Señor Dodgett, ¿le robó a la víctima su reloj Rolex? Sí. Entonces, se escabulló en la casa de la víctima. Usted le robó para luego dispararle. Y después de ser atrapado, acusa a mi cliente de ser autor intelectual del crimen. Objeción. ¿Acaso no hay preguntas? Aceptada. ¿Abogado? Señor Dodgett, a cambio de identificar a mi cliente como el hombre que lo contrató, ¿le ofrecieron una apelación criminal? Sí. No más preguntas. Richard me pidió su traje azul para su testimonio de mañana. ¿Qué piensa usted? Que está bien. No se preocupe. Nunca lo hago. ¿Y hay algo más que pueda hacer por usted? Un buen abogado sabe la respuesta a cada pregunta antes de formularla. Usted es un buen abogado, ¿verdad? Y muy bueno. Hizo que Dodgett luciera malo, ¿eh? Sé cómo hacer mi trabajo. Estoy segura que sí. ¿Qué es lo que quiere? Relájese, tome asiento. Esto es algo fuera del caso. Ajá, no tengo nada que decir. Mañana es su gran día en el banquillo. Tenga. No. Sin azúcar. Hay un diente postizo. Tengo que mascar una marca especial que no se pegue. Aclaremos esto. Usted me cuenta de su trabajo dental. Y supuestamente somos tan buenos amigos que yo debo confesar que maté a Stewart Collins. Señor, no creo que usted sea culpable. Pero estoy preso y estoy enjuiciado. Quiero que me escuche atentamente. Su vida puede depender de eso. No estoy tras suyo. No lo quiero a usted. Quiero a su esposa. Creo que está confundido. Si nos cuenta todo y declara en contra de ella, puede conseguir a la D para llegar a un trato. Escúcheme. Ni Isabel ni yo tuvimos algo que ver en el crimen de Collins. ¡Guardia! No tengo nada más que hablar. Buena suerte mañana. Señor Davis, usted tuvo una convincente actuación en ese estrado. Diría que su abogado lo preparó muy bien. Objeción. ¿La abogado tiene una pregunta? Está bien, señoría. Sí la tengo. Hoy, como parte de su testimonio, usted admitió que viajó a la vecindad de la prisión de Isle State, y tres días antes de la muerte de Stuart Collin alquiló un carro, ¿es correcto? Sí, ya expliqué eso. Anduve investigando bienes raíces. ¿Y cómo explica que un guardia de la misma prisión hubiera declarado haber visto a un hombre igual a usted, hablando con Kevin Toyett en el día de su liberación? El guardia está equivocado. ¿Equivocado? Sí, equivocado. ¿Usted pretende que este jurado crea que aquel día había otro hombre exactamente igual a usted y que conducía un auto de la misma marca y color que usted alquiló? Escúcheme, si ese guardia vio a alguien, no era yo. Interesante. Muy interesante. Señor Davis, en sus asuntos de negocios, ¿tuvo ocasión de transar en efectivo? Sí, por supuesto. ¿Y cuánto efectivo manejaba la mano? No lo sé, variaba todo el tiempo. ¿Alguna vez tuvo tanto como 15 mil dólares? Objeción, señoría. ¿Hacia dónde va todo esto? Aceptada. Continúe, abogado. Señor Davis, ¿es verdad que usted pagó a Kevin Toyett 15 mil dólares en efectivo para matar a Stuart Collins? No, no conozco a ese tal Toyett. Nunca lo he visto. Muy bien. Sigamos adelante. Señor Davis, su padre fue un fontanero, ¿no es así? Objeción. No es relevante. La vida del acusado, disposición y carácter ayuda al motivo, su señoría. Admito eso, pero no dilate el tema. Prosiga. Fontanería. ¿Usted trabajó con su padre? Sí. En cuanto pude caminar, lo acompañé al trabajo. Muy bien. Ubiquémonos. Veinte años después, el hijo del fontanero va a la universidad, sirve en la marina y ahora vende yates y botes a vela. ¿Es importante para usted socializar con gente que puede gastar en lujos de ese tipo? No es molesto. Y cuando decide casarse con la esposa de la víctima, ¿se imagina tal vez que su estatus social podría elevarse a algunos peldaños? Cuando me casé con Isabel, lo hicimos por el amor que nos unía. Pero una vez casados, ¿usted esperó tal vez ser aceptado en un distinguido, podríamos decir, más elevado círculo social? Yo no soy una revista. Mansión o chabola no me importa dónde vive. No me importa cuánto dinero tiene. ¿Le dijo a sus clientes, compradores de yates, que componía retretes? ¿No? ¿Por qué habría de decirles eso? ¿Le vergüenza a su pasado? No, yo no tengo vergüenza. En ocasiones, antes que usted y su esposa fueran pareja, ¿tuvo la sensación que algunos podrían juzgarlo? Sí, a veces. ¿Y eso lo ofendía? ¿Y a quién no? Mire, me he pasado toda la vida tratando de mejorar mi posición social. He ganado todo lo que tengo sin ayuda de nadie. Merezco respeto. ¿Usted merece a Isabel Collins? Por supuesto que la merezco. No hay más preguntas. Vuelva a su asiento, señor Davis. La ADE le dio a Richard un gran paseo. ¿Qué crees que pasará? Ahora está en las manos del jurado. Nada podemos hacer, solo relajarnos. No hay problema, abogado. La defensa, póngase de pie. El jurado, con la autorización suprema, declara al acusado Richard Davis culpable de asesinato en primer grado. ¡Richard! ¡Orden! Todo terminó. Hay causales para apelar. Ya no tiene importancia. No me daré por vencida, Richard. Señor Davis, vamos. Salgamos de aquí, por la estrada. Señor Kendrick, por favor. Uno a la vez, por favor. Dígame, ¿se siente culpable del beredicto, señor Kendrick? Bueno, no creo que me quede... Señora Davis. Lo lamento, detective. Debo ir a casa con mi hija. No puedo responder preguntas. Solo tengo una. Quisiera saber si siente alguna responsabilidad por lo que hizo. ¿Disculpe? ¿Dejará que Richard Davis vaya a prisión por el resto de su vida? ¿Cómo se sienta acerca de eso? ¿Cómo se atreve a hablarme así? Mi primer esposo fue brutalmente asesinado. Ahora Richard Davis es condenado equivocadamente por ese atroz crimen. Entiende lo que significa esto para mi hija. Ahórrese el melodrama. Pronto sabrá de mí. Es solo asunto de tiempo. Me sorprendió el beredicto. El estado no probó culpa más allá de una duda razonable. Señor Kendrick, señor Kendrick. Señor Kendrick, señor Kendrick. No sospecho una decisión tan importante. ¿Por qué no dejó subir al estado? Porque es inocente y tiene derecho a limpiar su nombre públicamente. Seguro que la corte de apelaciones revertirá el beredicto. Es todo. ¿Cómo apelará? Es todo. Dime, ¿qué tal me veo? Apuesto, confiable y además sexy. Siempre dices lo correcto. Porque tú me inspiras. ¿Qué ocurre? Lo declararon reo, pero hay sentencia. Hay una sola sentencia que el juez aceptará. Cadena perpetua sin libertad condicional. ¿Crees que Richard puede hacer algún trato? No, no ofrece nada que la ADE quiera. ¿Cierto? No. Escucha, Isabel. Si hay algo que confesar, dile a tu sacerdote. No a mí. Adelante, cariño. ¿Qué ocurre? Tuve un mal sueño. Amor. Bueno, te daré un vaso de agua. Ah, lamento que tuvieras pesadillas. ¿Tú serás mi nuevo papá? No. Ten cariño. Toma esto, vuelve a la cama. Iré contigo en un minuto. Querido, podrías haber sido un poco más diplomático. Tienes solo 10 años. Lo lamento. Me sorprendió distraído. Nunca pensé que algo sorprendiera distraído al gran Gavin Kendrick. Ahora sabes mi gran secreto. No me gustan los niños y yo no les gusto a ellos. Creo que ni yo mismo me gustaba cuando niño. Apuesto a que eras muy hermoso. Es cierto, te puedo apostar que era un niño adorable. Te puedo apostar que si estás más tiempo con Ruby, serán buenos amigos. Creo que pronto conquistaría tu corazón. ¿Como su madre? ¿Quién sabe? Tal vez podrás descubrir que tú y los niños son... muy compatibles. No te das nunca por vencida. Eso es lo que te gusta de mí. Escuchen. La verdad es que a él lo tenemos, pero a ella no. ¡Wow, wow! No está acabado aún. Traté de concertar una reunión con Davis, pero no aceptó. No quiere hablar. Cuando sepa que la sentencia es cadena perpetua, tal vez quiera hablar. No, este tipo está enamorado. No hablará si no hay pruebas del doble juego de ella. Sucede que estamos sin suerte. Un momento. Quiero preguntar algo. Esta dama usa hombres para que le hagan el trabajo sucio, ¿verdad? Pero ¿quién dice que Richard Davis es el único? ¿Qué es lo que insinúas? No lo sé, pero me gustaría ponerla bajo vigilancia. No, no. Lo intentamos después del funeral de su esposo. Cero resultado. Ella estaba alerta, entonces ahora debe sentirse confiada. El que está muy seguro comete errores. De acuerdo. Veré si puedo conseguir una orden de la corte. Pero solo será por 48 horas. Gracias, Peggy. Discúlpame, cielo. Tengo que ir a la corte. Toma, mamá. Oh. Gracias. Es una excelente elección, mi amor. El asesinato de Stuart Collins fue particularmente frío y un crimen premeditado. La ley dice claramente que la participación del inculpado en el crimen es igual que haber presionado el gatillo. Richard Davis, el veredicto de esta corte dictamina que usted será internado en la prisión El State y que permanecerá ahí por el resto de su vida sin posibilidad de libertad condicional. Quiero que me escuches con mucha atención. Confías en mí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todo terminó. Está hecho. ¿De qué estás hablando? Apelaremos. Podemos apelar. Tomará años. Si aceptamos esto, más pronto podrás vivir tu vida. No, Richard, no digas eso. Te necesito. Es la única forma que tú y Ruby vivan tranquilas. No, Richard, no. Quiero que pidas el divorcio. Prométemelo. Por favor, prométemelo. Prométemelo. Volpe. ... No, no, no. No, no, cariño. Este vestido lucirá mucho más hermoso si caminas lento. Párate derecho. Sigue practicando. Harold, te estaba esperando. Buenas noticias. Entre acuerdos y desacuerdos, el negocio finalmente se concretó. Yo te quise traer el cheque personalmente. Qué considerado eres. Lo siento, no puedo invitarte. Mi hija está con una fuerte gripe y tengo que volver con ella ahora. Oh, lamento escuchar eso. Bueno, aquí está tu cheque. Solo necesito tu firma y ya no seré molestia para ti. Sí. Si Ruby no estuviera enferma, te dejaría pasar. Lo dejaremos para otra ocasión. Me agradaría más de lo que imaginas. Papá Noel vino temprano este año. ¿Qué me trajo, mamá? Nos trajo cariño a las dos. Nos trajo mucho dinero. ¿Y eso es bueno? Con dinero puedes comprar el juguete que quieras. Oh, ahora está bien. Todos te admirarán. ¿Algún movimiento? Oh, sí, sí. Se movió, volvió la página. Lo único que faltaba. Que fuera una chica ejemplar hasta que expire la orden de la corte. Ah, esta paloma tiene mucho tiempo en sus manos. Oh, creo que nuestra suerte cambió. ¿Qué? Déjame el lugar, dame el lugar. ¿Quién es el tipo? Oh, sí. Cálmate y déjame ver. ¿Quieres...? Eres muy joven para esto, Nelson. Oh, mira eso. Hermoso. Increíble, mujer. Ahora atrapó al abogado. Es increíble. Es suficiente. ¡Suficiente! No tiene nada que decir. ¿Qué? Porque vi esa asquerosa cinta. Esperaban un ataque de nervios y que espontáneamente confiese que Isabel mató a Collins. No será así, señor. Durante todo el tiempo fue un montaje. ¿Cómo sabe eso? Su esposa duerme con su abogado. Abra los ojos. Ella lo manipuló desde el primer día. Lo usó para eliminar a su esposo. Ahora está en los brazos de su nuevo amigo. Y usted irá a prisión por el resto de su vida. Fue una trampa. Necesita pensar bien sobre esto. Tiene que decidir si su vida vale menos que la de Isabel Collins. Porque eso es lo que está en juego. De acuerdo, quiero verla. Quiero una cita conyugal. Grandioso. Disfrútelo. Me gustaría poder verla a solas. Quiero saber qué sucedió. Bien, le diré qué haré. Voy a pedir la visita. Pero se acepta poner micrófonos en el cuarto. No. Es la única forma de que lo aprueben. Debemos oír lo que diga de su propia boca. De acuerdo. Adelante. Adelante. Gracias. ¿Qué ocurre? Sé lo tuyo con Kendrick. Por favor, no insultes mi inteligencia negándolo. La policía te estuvo espiando. ¿Qué? Cámara oculta. Tienen una cinta. Vi imágenes de ustedes dos, juntos. Veamos cómo se salva de esta. Quise que tuvieras el mejor abogado. ¿Y era necesario que durmieras con él? Sentí que no había otra alternativa. ¿Por qué? ¿Acaso te forzó? No. Bueno, ¿te dio algún tipo de ultimátum? No. ¿Y entonces qué? Sin ti me he sentido muy confusa. Estaba vulnerable. Temí que él no hiciera lo mejor para obtener tu libertad. Por Dios, Isabel. Fui una tonta, Richard. Me siento avergonzada. Richard, por favor, no me odies. Solo lo hice por ti. Por los dos. ¿Los dos? Yo soy el que está preso. Te conseguí otro abogado. Vamos a apelar. De acuerdo. Creo que podré tener otro juicio. Si tú aceptas declarar contra Kendrick, dile al amor de todo lo que pasó. Bien, muchacho. Pero, ¿me creerán? ¿Por qué no? Te creí. Tú eres muy persuasiva cuando quieres algo, Isabel. Me estás asustando, Richard. Yo creo que en realidad a ti nada te asusta. Perderte a ti me aterroriza. Yo quiero... volver atrás y cambiar las cosas antes de que todo empezara. Antes de buscar a alguien que matara a Steward. Richard, ¿de qué estás hablando? He tenido mucho tiempo para pensar. Desde que estoy aquí, todo ha estado dando vueltas en mi cabeza. Todo lo nuestro. Y Steward, todo lo que me dijiste. Cada pequeño detalle que nos llevó a contratar al Dojet. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¿No recuerdas haberme dicho lo violento que era Steward? Y lo asustada que estabas. ¿Qué? Y que cuando los frenos fallaron, estábamos... estábamos convencidos que Steward intentaba matarte. Richard. ¿Y cómo nos aseguramos de tener coartadas el día que Steward fue asesinado, Isabel? Richard, detente. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué estás negando esto? Porque eso no es verdad. Y me estás asustando, Richard. Yo no entiendo. Tengo que irme. Tenías todo planeado desde el comienzo, ¿cierto? Descubriste que yo estaba tan enamorado de ti que haría cualquier cosa. Richard. No sé qué es lo que pasa contigo. Pero mejor me voy. Deténla, bastardo. Nada. Todo quedó en nada. Nada. Si podría darme el número de la Asociación Estatal de Abogacía, ¿sería tan amable de marcarlo por mí? Sí quisiera informar de un caso de inmoralidad profesional. El nombre del abogado es Gavin Kendrick. Servicio de pasaportes. ¿Todo está bien? Sí. Solicitud, certificado de nacimiento. Perfecto. Pero necesito una foto de identificación, señora Hamilton. Sí, por supuesto. Yo soy bastante más fotogénica. Bien. Solo necesito ver su boleto de avión. ¿Disculpe? El pasaporte rápido se entrega contra el plan de viaje. Pero qué tonta soy. No lo sabía. Supongo que no puede hacer una excepción. Temo que esto no es posible. Ruby, cariño. No sé qué vamos a hacer ahora. Creo que no podríamos ir de vacaciones. Escuche, señora. Lo siento, pero... Sé que debimos solicitarlo antes, pero... Este viaje surgió de pronto. Su padre falleció recientemente. Está bien, Encanto. Pensé que un tiempo fuera sería bueno para ella. Gracias. Es un santo. ¿Qué es lo que quiere de mí? Lo quiero ayudar. Nos podemos ayudar. ¿Sí? Creo que dejaré pasar su tipo de ayuda. Escúcheme por un momento. Isabel nos usó a ambos. Desde el comienzo. Al diablo. Richard, Isabel lo usó. Ella me usó. Usted me usó. Durmió con mi esposa. Sí. Y ahora estoy pagando por eso. Ella me denunció a la asociación de abogados bajo cargos de inmoralidad sexual. Qué dulzura. Pero al menos trato de combatir los cargos. Trato de ayudarme. Usted está aquí sin hacer nada. Guardia. Richard, espere. Escúcheme un momento. No tiene nada que perder. ¿Por qué tengo que escuchar palabras que salen de su boca? Observe los hechos. Stuart está muerto. Usted está en prisión y yo a punto de perder mi profesión. ¿Y qué pasa con Isabel? Ella lo tiene todo. Los bienes de Stuart, sus posesiones, y está libre. Todos sus planes estaban calculados del comienzo. ¿Qué es lo que quiere de mí? Un trato. Usted atestigüe por mí, y yo lo haré por usted. ¿Y qué va a decir? Todo lo que ella me dijo. ¿Cómo alquiló a un detective para hacer aparecer que la seguían? ¿Cómo lo manipuló a usted? ¿Cómo contrató a un tipo grasoso para sabotear sus frenos? Si pretende hacer un trato con la ADE, ahora es su palabra contra la de ella, pero mi testimonio le dará atenuantes, ¿comprende? ¿Y qué le parece? No veo razón que nos impida proceder. Bien. Ahora vuelvo, cariño. Mi cliente y yo hemos pensado mucho sobre esto, y como nuevo abogado del señor Davis, le advertí no decir palabra antes de que el trato sea autorizado por su jefe. Aún está caliente. Él cooperó con nosotros respondiendo todo sobre Isabel Davis y su participación en la muerte de Stuart Collins. A cambio, consigue el hombre uno. En ocho años estará afuera. ¿Está bien? ¿Está bien? Nelson. ¿Qué ocurre? Davis va al asiento caliente. No me digas. Llévala contigo. Su señoría, está claro que Isabel Collins conspiró con mi cliente dejando que él hiciera... Tengo capacidad para conectar todos los puntos, abogado. Señor Davis, ¿fue idea de ella que Stuart Collins fuera asesinado? No, no exactamente. Pero ella manipuló a mi cliente. ¿Puede decir bajo juramento que ella lo animó a contratar a un asesino? No, no fue así. Ella le ayudó a urdir los detalles. Yo planifiqué los detalles solo. Lenny, no comprendo a esta señora. Límpiate la boca. ¿Por qué liquidó a su esposo? Ella tiene mucho dinero, ¿cierto? Tengo una teoría. ¿Quieres contármela? ¿Has escuchado la historia del escorpión y la tortura? Todo esto es muy interesante, pero no relaciono a la señora Davis directamente con el crimen. La acusación cree que con el testimonio del señor Davis y el señor Kendrick, una condena es posible. Quisiera poner los hechos ante un jurado. Ellos deben decidir. Muy bien. ¿Qué lo demoró en decirnos todo esto? Mi amor por ella. El escorpión quería cruzar el río, ¿correcto? Y le pide a la tortuga que lo lleve en la espalda. La tortuga le dice, ¡Ey, si te llevo sobre mí, me vas a picar! ¡Jamás haría eso! Dijo el escorpión. ¡Nos ahogaríamos los dos! Bien, dijo la tortuga. ¡Salta a bordo! Estando a medio camino en el río, el maldito escorpión picó a la tortuga. Cuando ambos estaban por ahogarse, la tortuga gritó, ¡Ey, ¿para qué hiciste eso? El escorpión se encogió y dijo, ¡Es lo que hago! Tenemos una autorización, señores. Arréstenla. ¡Policía! ¡Isabel Davis! ¡Policía! ¡Señora Davis! ¡Vamos, muchachos! ¡Busquen, muchachos! ¡Eso es! ¡Registra cada cuarto! ¡Sí, señor! ¡Vamos, arriba también! ¡Polición! ¿Puedo ayudar? ¿Quién es usted? Charlotte Callaghan, agente de propiedades. Buscamos a Isabel Davis. Ella se fue ayer. Peor para ella. ¿A dónde se fue? A decir verdad, no lo sé. Ella no dijo nada. ¿Ella le dio alguna pista? ¿Iba a visitar parientes? ¿Sabe alguna cosa? No. Bueno, recién le compramos esta casa y nosotros la pondremos a la venta a fin de mes. Dígame, ¿usted es el detective Beard? Sí. La señora Davis me pidió que le diera este mensaje. Dijo que le agradecería por ayudarla a lograr lo que deseaba. Ella ganó. ¿De qué hablas, Lenny? Podemos pasarle esto al FBI. Acabó. Olvida los federales. Apuesto que ella está en un lugar muy lejano. Un lugar donde el español apenas escucha. ¡Vamos ya! Mamá. Mira lo que me dio ese señor. Oh, cariño. ¿Qué señor? Allá, mamá. ¿Puedo dejármelo? No, encanto. Devuélvelo ahora. Tal vez te lo ofrecerá de nuevo después de conocernos mejor. ¿Cuándo será eso? Pronto. Tranquila. Hola, permita que me presente. Soy Jean-Claude Saugeron. Y yo, Isabel. Enjunté. Usted ya conoce a mi hija Ruby. No le importará que le haya dado un pequeño obsequio. Fue muy gentil de su parte. ¿Desea compartir con nosotros? Merci. Debo confesar que tenía un motivo oculto. Quería conocerla, pero tenía timidez de hablarle. ¿Por qué tímido? Usted es muy agradable. Merci, Ruby. Encanto. ¿Por qué no le das un beso de gracias a Jean-Claude? Ruby, romperás muchos corazones en un futuro cercano. Oh, sí. Muy cercano. No le das un beso de gracias a Jean-Claude. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.